¿Qué pasa contigo? Gargi Mix, Juju y Argentina, invade tus sentidos Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Y porque un hombre le paga un mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Y porque un hombre le paga un mal, no se le ve sentimental Dice que por otro mal no lloraron, pero si le ponen la canción Era una depresión, llorando no comienza a llamar Pero en la dejo en buzón, será porque con otra está Diciendo que otra se puede mal Pero hice todo este chanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O I'm sorry I laid you at every play-o Dead noon, tell your guys and I'll see a bae-o This is a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, settin' on a new faces You know I'm the baddest bitch you ever really met Stretchin' for a better bitch and you ain't made it yet Ay yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they letting them act soar Pero si le ponen la canción Que da una depresión Don't try Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen mozo Será porque con lo cual está Viviendo que otra se puede mal Un shot pa' la pala profunda Que seguimos gastando la funda Un shot pa' la mente Lo que le cuelga no la atormenta Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Se para dijo y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amo pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Que da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen mozo Será porque con lo cual está Viviendo que otra se puede mal Ey Karol G Karol G Nicki Minaj Y el amo pa' la tumba Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We might spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche lo juntemos A lo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We might spend the dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sunai Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Si es de Perú tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ritmo nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Una matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Hey, eres pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We might spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo tardía volvemos So sorry, como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We might spend the dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Lo sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no tenerte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto A ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Hoy te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Vamos like como YouTube Conectado como Bluetooth Si me deja yo soy la mujer de tu mi muñeca, tu tú Yo te quiero pa' me Si me dice que sé Me muero y no me muero solo por ti Porque yo me acurruco Solo contigo Como el aire en 16 Pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de arriba Como hacer pa' no quererte Yeah Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volví a un biceo como la 512 Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene los ojos y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Yeah, y lo que quiere es pecar Eh, esta puesta pa' ver la piel Eh, yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Me da en mi cama y se volví a un biceo como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si va a un biceo como la 512 ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Esa actitud la conozco ya Sabes que hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro ya tú me callaste mal Y me metí pa' ti y me fui de overflow la mar Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no las retro se me empachan De noche te borré De Facebook te borré De Instagram te borré De mi vida te borré Y ahora te revolver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Y ahora te revolver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Cuando te veo Que pasa Yo pienso en los momentos Que nos sufrimos amados Tiro en una llamada Como que no pasa nada Si sabe muy bien Ya lo dos ya pasamos al cielo Bienvenido del rock No po' a marcar que la mano se pase el ratón Y su espera No solamente vos y yo Son cosas algo aparte Que me pasa por Mi corazón fía Daría todo por volver a lo de antes Pero no se vuelve a tu alzado Por no creer que tanto Antes vuelvo a llamar En loco dejo el pón Y yo no puedo librarte De ti, de ti Baby, la tumba de mi mente Alguien si no comparte Poder volver a tener Me dejó en tu lugar De llorar, de la vez Quizás no llegué a ir, veízame Me dejó en tu lugar como que gané Pero te veo pasar y me doy cuenta que Cuando te veo Me va a pasar Esos son los momentos Que no sufrimos jamás Tira una llamada Como que no pasa nada Si se ve muy bien De los dos La próxima sesión Y me vas a saber En tu rosa En tu mente al pensar En tu cuerpo Suena mi canción y me pongo Densa, tan mala y quiero darle Hasta abajo sin miedo Con mi bandida Es que pa' luego es tarde No sé la DJ Ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere rose Y te pela toque, toque, toque Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pague Pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pague Pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga La de otro taco La que gasta sexy Que se quiere que yo le pago Y ahora a los puro Sin disimulo Olvidándola Espérame la fe Dile que esto sigue hasta las tres En la madrugada Son de pala soltera Y los que apuntan Que de ahí me bote No me voy hasta mañana Si no vamos a uno De todo el fin de semana Mi mujer me estaba llamando Pero yo no te quedé Cuba baby Sé que yo estaba contigo Parreando Y ya yo me olvidé Dios mío Perdóname No sé por qué yo le fallé Cuba yo estaba Parreando Y con ella me regué ¡Chau! 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 De la primera en que me miraba Voy a matar que ella tenía la que la discotaba Que ella me bailara Y diré que la música nunca me la bajara Y se está prendido en fuego Y no se enamore Y ya está pa'l juego Cuando se la nunca le baja su dedo Me probó Y fue así Y me tomé le pego Y es que se está prendido en fuego Que no se enamore Y ya está pa'l juego Me anda sola Y nunca le baja su dedo Me probó Y facilito Me lo pego Yeah, yeah Yo tengo un problema de actor Yo no sé por qué soy así A mí que yo te lo estaba bebiendo El día que yo nací Me pongo la mano en el suelo Y muéngate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Ella me levantó Ella me busca jugué Ella me levantó Y yo me emborraché Y de aquí me olvidé Y tú juegas una y otra vez Olvidame que ansé Uhhh Uhhh Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Uhhh Uhhh Ella estaba contigo perreando Y ella me olvidé Dios mío, perdón, más que no sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco perreando. Y con ella me regaló. Yo estaba en la disco perreando. 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 Tú me ganaste. Me metiste en tu juego y me dañaste. El dique se me va a ganar. Puede ser que en ti lo vayas. Me quedo bichote tirando los puesos. Porta ricota te doy pa' ti queso. Y si nos perdemos nunca regreso y por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas. Segura es una amenaza. Ya me creo que eres mi pareja. Un choitocho empezó el problema. Porque la cor se metió en mi duitre. Para quien vaya yo que haya llevado a la querella. No me eches la culpa. Culpe la rica. Me enruelé. Y con un par de tragos, baby, me solté. Me quedé contigo y no le contesté. No sé por qué fallé. Pero sí sé que rico la pasé. No hay otro abrazo sin nacer. Apenas me desperté. Ya al mirar te recordé. Que ya todo me encontré. Tu mano. Mi mano. Le toma. Escapamos juntos. Ver el sol caer. No hay otro abrazo sin nacer. No hay otro abrazo sin nacer. Vamos pa' la playa. Paz cubrierte la llave. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo lo que anime. Lundo tu cintura. Fule que quetea. Fede el cabullo. Le doy. 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 Ahora vamos a darnos una vela ya que en frío, pa' bajar la sequía, con un poco palito, con un poco de sangría, pa' que te suelte. Vamos a boquitos, porque vamos a irme, no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lejos a tu choc de coquitos, y como dice Pussy, vamos a darle despacito, pa' que te suelte. Vamos a boquitos, porque vamos a irme, no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Toda la llave, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Llegamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Toda la cariña, tengo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Y me moque. Le doy contento, pa' al día que no. Le doy contento, pa' al día que no. Once de la noche, todavía no contesta. Una en la mañana, todavía no respuesta. Dos de la mañana, me dice que estás dispuesta. Tres de la mañana, yo te tengo una propuesta. Cómo es ser, te enteré, que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Él no va a extrañarte, tampoco va a pensarte. Dice que está enfocado en cosas más importantes, la nube que no deja ver el sol brillante. No lo dejes que te apague, no lo dejes que te apague. Cómo es ser, te enteré, que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a ti es tan de oro, eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Para un placer al perro que no la valora, quiero aprovechar que está más buena, es más de moda. Me pongo en la ch cabeza, me pongo que quedo sola. La sin vidrosa y siempre eso se lo hizo el tirobán. Ahora ella misma queriendo salir del caña. Quiere salir, fumar, beber, subir un video, pa' que lograr, para que se dé cuenta de lo que perdió. Ya que el hijo de ti se sienta peor. Quiere salir, fumar, beber, subir un video, pa' que lograr, para que se dé cuenta de lo que perdió. Me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina, que ya está en el hotel party, consumiendo la patina. Mira pa' acá mamita, que yo estoy aquí en la esquina, ven pa' que pruebe mi verde vitamina. Y boom, esto me tiene caminando campajo, va a tener que repetir porque todo está vedado. A todas puertas huye, pomale, carnao, que este party no se acaba, hasta que el hielo esté vaciao. Tranquila mami que yo no diré nada, que llegamos a la cama con la mente pasada desnota. Soy tu funk cuando el puto en pelota, quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota. Juana. ¿Qué será? Eso que huele tan bien, pero en realidad se abre mal. Que me siente desvelándome, y tal vez, tú me tendrías que avisar, cuando ya no me quieres ver. Que yo acá sigo esperándote. Qué mal por ti, que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir. Quieras salir. Quiero tranquila. Deja el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí, que es más tú a mí. No es que tarde, no me atrevas solo para divertirse, pero gente tonta suele confundirse. Y estuviste, ya del fin de, ya no se vuelto a sonreír, y tarde. No me atrevas solo para divertirse, pero gente tonta suele confundirse. Y estuviste, ya del fin de, ya no se vuelto a sonreír. Parece leyenda, aniquilé, quedas bien todas las prendas. Ya como yo, a ella nada la vergüenza, no tiene paciencia. Le sobra experiencia frente de la audiencia. No manquete leite, no puede hacerle, demasiado inteligente como gente. Haz de lo que sea, no vienes a la gente, una chica que la piro desde siempre. La contratan pa' bailar porque se roba el show. No quiere hacernos velos porque eso le aburrió. No puede ser locutora porque el consumo se enamoró. Tendría que te la abone porque te la roba hasta el corazón. Entonces, ahora conmolvido de tu nombre. Hago mis preguntas y no responde. Tienes una visita secreta y juro que me altera. Entonces, ahora conmolvido de tu nombre. Hago mis preguntas y no responde. Tienes una visita secreta y juro que me altera. Gargi Meats, Jujuy Argentina. Oh, C-90, C-90, llegando al party en la C-90. C-90, C-90, llegando al party en la C-90. Ya voy, llevo la dama, me pongo buena. Tengo un par de filis pa' quemar con ella. Ya mueveme ese pudi. Ya mueveme ese pudi. C-90, C-90, llegando al party en la C-90. C-90, C-90, llegando al party en la C-90. Ya voy, llevo la dama, me pongo buena. Tengo un par de filis pa' quemar con ella. Ya mueveme ese pudi, ¿cómo sabes, nena? Tú prendiendo el suelo con la C-90. Anoche, anoche soñé contigo. Soñaba que te besaba. Y te acorralaba. ¡Suelta! Y ahora dale, sin miedo. Ahora, hasta que se rompa el suelo. Y dale, sin miedo. Ahora, y ahora, y ahora. Y ahora dale, sin miedo. Ahora, hasta que se rompa el suelo. Y dale, sin miedo. Ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Cuéntale, salimos ready. Pa' tumbar en rolas de ese. Pa' fumar una corona. Pa' destapar, pero no tienes la luz. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que sí mejor que es. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que sí mejor que es. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Es que se iba la noche en la que te traigo solo. O el perfume de mi pelo que te cautivo. Que ya no tienes cosas pa' tu traición. Que tuviste mil motivos que entre razón. Es que se te habla en oído como ya y no. Hoy en día hay el fuego de la pasión. Cuando la mierda vaya a mí que es tu error. Y si fue ni lo pide, pensé contigo. Quiero de ti el que lo perdone. El que lo olvide o lo contone. El que controla en ese cuerpo de él. El que no se ha olvidado en la noche. Tú eres atrevida. Ahora sé mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Qué tira, 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 qué Creo que lo malo también de los buenos fue Ferrari Quieren ver la calle un caballo que no tiene freno Me llevo marcando terreno, mi combo con todos los barreros Rumpa, te pasamos a la movie, la tenemos siempre en el treno Y tienes el power, tirando tu flow, una vez ganas tu un brazo Y sigue con el repaso, llegué al repaso, májalo, tírala Ya los latillazos, sabe, así como me gusta, sabe Dime, dime cómo lo tienes, sabe, ajá Tú vendiste más, no abre más, dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, eh Si la ve, bailando de la favorita Si la ve, como soltada cinturita Si la ve, aquí me andame el sentimiento Mami, lo que quiere, fuego Mócrame ese pantalón caliente Tú quieres ver, pero no te haga la loca Aviso de tsunami, tú eres pendiente Duerme conmigo, te lleva a la hora Tienes ganas de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como R&M, me gusta como vacila No te lo bote, me gila, no me rota, andas con el oscila Mientras gente parece antena y los teléas haciendo fila Yo soy una marca, me lo amaba, me lo amaba, me lo amaba, que fue Tu amor en vivo, todo el mundo cagó, le bonota Y la tendencia tiene que brillar, doy ¿Por qué me robes show, pa' no te lo doy? Sabe, así como me gusta, sabe Dime, dime cómo lo tienes, sabe, ajá Tú ven y te manda, venga, dímelo, ajá Tú eres atrevida Bárbara hace mucho, pero no tiene salida Ahora demuéstrame Que tiene 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 que quiere Que tiene pa'lante que tiene pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando de la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, a quien andame sentimiento A mí no te quiere fuego Queridío Joda, yo soy El poder del mix Gargi Mix, Jujuy Argentina Gracias por ver el video.